Bueno, entonces vamos a ver el normalizado. Arranco con un audio, lo volví a grabar, fíjense, FM1 99.7. Bien, lo grabé con un nivel de grabación más bajo, fíjense que ahora está picando acá cerca del menos 12, y yo este audio lo puedo amplificar. Pero, como digo, si le voy a sumar otro audio, esos niveles se suman. Por ejemplo, voy a importar un pedazo de una canción que quería seleccionar. Para poner acá, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿no? Voy a reproducir las dos cosas juntas. Bien, fíjense que el nivel de esta pista de música, ¿sí? Esa intro de la canción está llegando hasta casi al nivel máximo, ¿sí? Se puede detener, y sumándole a penitas esta voz ya satura, ¿sí? Porque esa pista sola no debería saturar, no estoy segura. Vamos a ver, vamos a poner esto en silencio. Se supone que si trabajó bien el sonidista de este disco, no debería saturar. Bien, fíjense cómo no saturó, si no me marcó el rojo porque este audio no saturé. Pero si yo le sumo apenas esta voz, ¿sí? Fíjense, lo reproduzco con las dos pistas activas. Bueno, ya me di cuenta que ni bien se suma mi voz, este, satura, ¿sí? Entonces yo necesito que la voz se escuche más porque sería protagonista y que esto también se escuche menos. Entonces yo puedo usar el efecto normalizar para ponerles un límite de nivel a esto. Vamos a poner ajustar a la altura para poder ver las dos pistas juntas, ¿sí? Esto acá me molesta, estos los voy a sacar. Barra D, ¿cuál era este? Ese. Selección. Barra de herramientas, la de selección. Bien, esa quería sacar. Ok. Bien, tengo entonces acá el búmetro, que era lo que necesito. Veo las dos pistas, ¿sí? Lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, amplificar esta pista a un nivel más alto, pero no lo vamos a llevar hasta el nivel cero, ¿sí? No lo vamos a llevar a lo más alto porque cuando le sumemos la música va a seguir saturando. Lo vamos a llevar a un nivel razonable, para llevarlo sería a menos seis, ¿sí? Si vamos a trabajar con música y otras cuestiones. Entonces voy a seleccionar todo el audio, ¿sí? Como ya les dije, de adelante hacia atrás o de atrás para adelante. Y si no, doble clic y selecciona todo, ¿sí? Me voy a ir a efecto normalizar, que es el efecto que queremos ver. Bien, el efecto acá me permite setear el nivel, el pico de amplitud, ¿sí? Este va a ser el nivel máximo. Recuerden que el nivel máximo es cero y el nivel mínimo es menos sesenta, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá cero coma seis. Yo les dije que era el nivel óptimo para poder trabajar con varias pistas, ¿sí? Le podemos dar esta opción de eliminar el desplazamiento, es solamente si la pista está desplazada. Después les voy a mostrar, no hace falta que lo tilden porque es muy raro que una pista esté desplazada. Sobre todo si ya la grabamos con el Audacity. Y normalizar canales estéreo independientemente. A veces suele pasar que un canal, pero no en una pista que estamos grabando nosotros, pero sí en, no sé, un audio que traiga de otro lado, puede ser que una pista tenga mayor nivel que el otro y haga falta normalizar los dos canales iguales. En este caso no hace falta. Le voy a dar entonces el pico de amplitud a cero coma seis y le doy a aceptar. Bien, como ven, acá el nivel del audio subió, subió bastante. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar el nivel del audio de la música, ¿sí? Vamos a efecto, normalizar. Y a este le vamos a dar un poco menos, cero coma ocho, ¿por qué? Bueno, le vamos a poner un cero coma seis acá. Cero coma seis. Bien, entonces ahí tenemos unos niveles un poco más sensatos para trabajar estas dos pistas, ¿sí? Tfm One. Se siguen superponiendo y saturando cuando las reproduzco, pero yo tengo otras herramientas para bajar la música. Esto lo voy a mover, ¿sí? Para que empiece desde el principio. Para bajar la música cuando entra la voz, ¿se acuerdan que ya les mostré la clase pasada? Lo voy a hacer rápidamente, después vamos a ver con detalle otra vez la herramienta envolvente, porque creo que quedaron dudas del otro día. Entonces yo le voy a bajar acá el nivel, voy a hacer una especie de fundido, ¿sí? Voy al principio. Bien, como ven, siguió saturando igual, así que vamos a bajar un poco más la música en esa parte, pero la música que arranque en un buen nivel está bien, porque al principio es protagonista, después entra la voz, y ahí sí necesito que la música pase a un segundo plano. Entonces le voy a dar plenitud. FM One 99.7 Bien, y acá en la salida podría, lo estoy haciendo solamente por diversión, ¿sí? Le doy una subida a la música. FM One 99.7 Bien, perfecto. No me saturó en ningún momento, y se escucha la voz, y se escucha la música también. Es protagonista cuando necesito que sea protagonista, y pasa a un segundo plano cuando necesito que pase a un segundo plano. Bien, esto entonces hasta acá, con la herramienta de normalizado, ¿sí? Ya sabemos, pone un límite máximo de decibeles a la pista. Bien, esto es lo que 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 es lo